para salir tengo que preparar todo a mi hijo para dejarle tengo que ver si mi mamá está amaneció bien todo el abastecimiento de la casa y después ver las reuniones que se va a hacer y dónde se va a hacer y todo eso es muy difícil ser mujer es difícil inclusive si tienes marido e hijos porque el machismo hace que a las mujeres le hagan pensar dos veces si continúa o no en la política una mujer en la política yo hoy lo veo como en una soledad absoluta mira en el grupo estamos toditos hombres y somos dos mujeres candidatas sin embargo hasta hoy yo no he participado en el grupo oficialista hoy porque no me han invitado no por eso yo dejo de trabajar ni dejo de hacer siempre yo veía barreras muro nunca nunca me imaginé poder estar dentro gracias a la escuela de formación política para mujeres líderes yo empecé todo esto y ahí me dieron las herramientas el curso me hizo abrir muchísimas ventanas que yo no estaba viendo yo estaba victimizada porque no tenía recursos y ese curso me mostró que había una multiplicidad de formas de hacer medio coraje me hizo sentir que no estaba sola y una vez un amigo brasilero me dijo que yo no servía para hacer política porque como mujer yo pienso con el corazón la mejor política es es aquella que se hace con el corazón porque porque está sintiendo es sensible a los problemas y si porque primero tienes que pensar en la gente y eso es lo que no se está haciendo queremos demostrar de que no solamente podemos arreglar la casa cuando se descompuso sino que la podemos sostener y mantener la casa y en este caso del municipio soy lisa candia soy fátima duarte yo soy mirta rivas soy ter y silvero soy una mujer que está transformando la política y